Patrimonio Cultural de Tepatitlán te invita a escuchar el siguiente podcast. Bienvenidos. ¡Comenzamos! Bien, le damos la bienvenida a todo el auditorio que nos honra con escucharnos como lo hacen cada semana en este podcast que desarrolla Patrimonio Cultural de Tepatitlán. Hoy estamos muy contentos, estamos muy satisfechos de iniciar esta segunda temporada. El año pasado iniciamos realmente con más éxito del que esperamos. Eso nos lo está mostrando la estadística, las personas, muchos nos han pedido que continuemos con este programa y nosotros lo hacemos con mucho gusto. Además de ser parte de nuestro trabajo, es una cosa que nos encanta y está siendo del gusto de todos ustedes. Y así, con más alegría que de costumbre, iniciamos esta segunda temporada. En esta ocasión, quiero darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo, Heriberto López. Él es originario de Capilla de Guadalupe. Él ya fue delegado de esa delegación, la delegación más grande de Tepatitlán. Ha sido regidor también del Ayuntamiento de Tepatitlán. Él es músico, él es estudioso de muchas masterias. A él le gusta estudiar, le gusta investigar y también hace su crónica, aunque si bien no es cronista, le gusta mucho la historia, le gusta mucho la ciencia. Y le damos la bienvenida a Beto López, que él nos va a platicar una historia que las historias se van transformando en leyendas. Es un acto del cual su familia o fue partícipe o participan, familia y amigos, en una leyenda de Tepatitlán. Así es de que iniciamos, como lo vamos a seguir haciendo de vez en cuando, y también transmitiendo, dentro de la tradición oral, leyendas. Y esperamos que sea de su agrado y le damos la bienvenida a Beto López. Adelante, cuéntanos esta leyenda, Beto. Bien. Voy a platicarles así, voy a hacer lo más breve posible, de una historia. Yo a ratos pienso que no es tanto historia, pero bueno, yo se las voy a platicar como me la platicó el que miró todas esas cosas. Hermano de mi esposa, Juan Manuel Orozco Jiménez, en el tiempo de que yo fui delegado municipal en Capiagolope, parece que fue en el año 2001 o 2002, no recuerdo. Un día de esos, me dice mi esposa, oye viejo, ¿vas por la leche ahí con mi papá? Sí, ahorita voy. Dame la ollita. Dice, no, la llevé ayer, que fui a visitar a mi papá, llevé la ollita y eran como las nueve de la mañana. Llegué, saludé a mi suegro, a su nueva esposa, porque mi sogrita murió hace mucho, en el 64, 65, y mi suegro se volvió a casar con una mujer de aquí, de San Francisco de Asís. Y los niños, las niñas estaban chiquitas. Y me dice, pásate compadre, vente, para que la vieja te haya de almorzar. Dije, no, yo almorzo ya tarde, por ahora a las 10, 11 de la mañana. ¿Quieres un tequilita? Tiene, le dije, sí, sí me lo tomo. Entonces la güera, mi cuñada mayor que mi esposa, dice, oye Beto, si no quieres, si que tenemos, cocimos calabaza, y te hago un taninole con azúcar y leche para que no tomes tequila. Le dije, no, puedo tomarme el tequila y me como el taninole. Y me dice mi cuñada y mi suero, no Beto, hace daño. La gente revienta comiendo calabaza con un tequila. Le dije, no, yo pienso que no es cierto. Les picó una lacrana en la noche o les pegó un paro cardíaco y le echaron, ¿qué comió esto? Pues le echaron la culpa a eso. Pero a lo mejor sí. Porque una vez me dijeron aquí en Santana, donde estamos ahorita platicando, hay mucho capulín. Una vez en la mañana me llené de capulines. Me encantan los capulines. Y llegué y me tomé un tequila. Dicen que es veneno. Pero yo con la duda, con la duda me quedé un rato así a ver qué sentía yo en el corazón. Diciendo para ir a aventar todo de alguna manera y tomar leche. No, no me pasó nada. Entonces le dije, puras mentiras. Y por eso le dije a mi cuñada y a mi suegro, dame ese tequila para irmelo tomando y le tráeme tu platote así de barro lleno de tainole de calabaza para comer. Dice mi suegro, oye tú Beto, no te vaya a hacer daño. Le dije, ahora sí. No me hicieron daño los capulines con tequila que dicen que es veneno. Pues menos calabaza. Pero déjeme ver. No, me tomé el tequila, mi platote grandote de barro de tainole. Compare, me puedo servir otro tequilita. Me da vergüenza, señores, por mi dentadura fea, pero bueno, me van a perdonar. Fui ayer con el dentista y no pudieron por una emergencia y a lo mejor voy a ir en la tarde mañana. Cuando vean que me río así medio piladitos porque no quiero que me vean. Entonces mi nieto, abuelito tiene los dientes con mugre. Pues mi hijo, pues no es mugre. Es otra cosa, pero bueno, vamos yendo de mugre. Entonces, en eso llegó Juan Manuel, mi cuñado, de ordeñar. Una carcacha de camioneta allí. Pásale, compadre. Era mi compadre. Pásale, compadre, almorzada todos y dice, dice el agüero, ya te platicó Juan Manuel lo que le pasó ayer. Que era martes. Y luego dice mi cuñado, ¿para qué le andas diciendo a la gente? Ya sabes, lo que les platiqué no se comenta. Oh, pero bueno, compadre. Pero no me la vas a creer. Igual que mi papá, ni mis hermanos, ni nada. Bueno, pues platícame qué pasó. ¿Te acuerdas, compadre, el lunes que pasaste, el martes que pasaste en la noche allí en Tubén? Acá ya ven que tenía la teoya en la charla. Dice, vámonos, compadre. Estaba echando un tequila allí con el Palau. Pero ya el Palau ya hacía años que se había muerto allí con el Palau. Lo que es de los Alcalá, bueno, estaba echando un tequila. Él y Armando Lozano, muy amigos desde la niñez. Cuando pasaste como a las once, Beto, compadre, nos quedamos allí. Cerraban a las once. Nos salimos, nos fuimos a la licorería de Toño, Toño Gómez, el hermano, el profe Carlos Gómez. Compramos una botellita de tapatío para irnosla a tomar. Entonces, empezó a llover, pero en ese tiempo, sí. Empezó a llover como tipo cabañuelas, bueno, no sé. Y no había nada de gente ya en la plaza, en las calles de nadie y ahí vamos caminando. Cuando llegamos a la esquina de la plaza, en la esquina de la paletería del Fe y Juan Alcalá, volteamos y oíamos como un coro, pero extraño, adentro del templo y volteamos y las puertas del templo estaban de par en par, pero oscuro el templo y yo escuchándolo y mirándolo. Le compadre, andaba bien en tu juicio y bien hasta las greñas. No, ve, tomo dos tecleas y nos vamos una para tomar en la mañana cuando la hayan ordeñando en el establo. Compadre, vente, vamos a ver el templo porque está abierto. Para eso se hicieron casi las dos de la mañana. Nos quedamos ahí en el portal, ahí echándole cinco, nomás un treguito para que no nos viera la policía. Pero no, la policía se va a dar la vuelta y no sabemos nunca nada, andan por ahí en las horas en sus asuntos. Ya vamos, compadre, son las dos de la mañana. Ollamos un coro de mujeres, de muchachas, bueno, oyamos coro de mujeres. Ay, compadre, yo me acuerdo que le hice así. Pero bueno, a ver, platícame. Bien, nos fuimos bien asustados. En la casa de Armando está una cuadra y media conmigo. Despedí a mi compadre, mañana platicamos de eso, pero ¿a quién le vamos a platicar? ¿Vamos con el cura? Si nos excomulga porque va a pensar que le echamos mentiras, que dentro del templo no puede haber cosas malas. Bueno, pues si hay cosas malas, en el cielo estaba el chamuco y por eso Dios lo mandó al infierno. Dicen, a donde quiera hay cosas buenas y malas. Dice, compadre, mañana cuando te levantes ¿me hablas o te hablo? Dice Armando, a mí no me da casi, no tengo casi sueño, mejor yo, cuando llegue allí pasando por tu casa, te toco la ventana, compadre, para que agarras tu bicicleta, tu bicicleta y ponías tu cantarita así, ahí cerquita, aquí a la presa del señor. Compadre, ya te espero, sí, ahí voy, vete yendo. Ah, ya te espero en el estado. Todos los establos estaban pegados, eran como las cinco, cinco y media de la mañana. Yo me levanté pensando lo que habíamos visto anoche, dice, ahorita vamos a comentarlo ahí en el estado, a ver, ¿qué es? Y nunca vamos a saber de esas cosas, nadie va a saber nada. El que no sabe, como le dije a Enrique, el otro, el que no sabe, las inventa, ya las hacen leyendas, bueno, le van aumentando, aumentando, y que tal. Agarro mi bicicleta, amarro mi cantarita de diez litros de aluminio, la amarro, le monto la bicicleta y voy al tiempo donde se acaban en las últimas casas. Vi como que alguien venía detrás de mí. Yo en mi bicicleta, bien a gusto, dije, ay, ahorita que ya, a ver si me compras el teclito para curárnoslo con leche, un jarro así, con leche, un teclito así, con poquita azúcar y con eso a trabajar bien a gusto. Empecé yo a ver una lucita opaca, como entre amarillo y blanco, atrás de mí. Alguien viene en bicicleta, los que traían un dinámote con su lampa, pero no, era una luz muy chiquita. Y luego me empezó a llegar un olor animal podrido. Coincide la plática con la monjita que me platicaba lo que su papá había olido y había visto. Coincide lo de mi compadre Juan Manuel, fíjate, y lo de mi compadre Juan Manuel jamás que se haya dado cuenta de esa historia acá, para que lo hubiera inventado casi igual, ¿no? Pues le digo, hay cosas extrañas para el que las ha mirado. Pero no me pasaba y yo iba quedito. Todo volteo para atrás y no venía nadie, la luz estaba arriba de mí. Otra coincidencia de la de Don Filemón. Estaba arriba de mí como a dos metros. Y voy volteando, compadre, y era una señora que vive aquí cerquitas de conmigo. Le dije, no, compadre. Sí. Rápido le dije, ¿quién es? Es el chiste que jamás nadie debe de saber. Porque me advirtió. Pero olía como tú nunca te llegaron a llevar donde había muertos en el cerro, todo así, desde muchos días, ese olor que despiden, las gentes que ya están reventadas, engusadas, verdes, que salen engusados por donde quiera. Aparte de lo que miras, a lo que huele. Olía una cosa horrible y como un remolinito atrás de mí. En la mañana no hay remolino, sino así aire, nada, nomás alrededor como yo había como un pequeño remolino. El corazón se me empezó a acelerar y me empecé como a dame una taquicardia, una cosa bien fea. Y último, me quedé viendo una carota así de una señora que yo conozco y tú conoces, Beto. Ya me puse serio. Dime quién. No voy a hacer nada nomás para saber, para cuidarnos. No. Nunca, ni a mi esposa, ni a ti, ni a mi papá, ni a nadie, ni a mis hijos, jamás les voy a decir quién es. Haces bien porque qué tal que sea obra del demonio, igual que acá que sea la monjita para que tú pienses que era fulana tal y a lo mejor es una santa para que la juzes de que está que es un demonio que detalles, detalles curiosos. Y luego me dice, ya me viste, hijo de la chingada, si le dices a alguien acabo con toda tu familia en un ratito. Agarré mi bicicleta y me fui y ella se fue derecho para donde yo iba, para el estado. Días antes habían molido rastrojo porque era su tiempo y lo habían dejado fuera del establo en el camino de la presa de la presa de aquí del señor cura, allí, muchos costales y estaban dos muchachillos que les ayudaban a ordear porque les dieran dos, tres pesos para comprar un pan, un refresco con ese tiempo. Dice, Armando, ya estaba adentro, yo creo, porque los chiquillos me estaban esperando para ayudarme a meter los costales de rastrojo. que pesan diez, doce kilos, livianitos, pueden hasta diez o dos. Manuel, Manuel, si viste la bruja, hija de, no puedo decir aquí porque estás filmando, hija de la chinga, bueno, hija de la chinga. Dice, Manuel, pero huele a puro tacuache muerto, ahorita que pasó bien bajita, nomás zumbaba, hay como derecho a los dolores del cerro gordo para allá. Ah, está bueno, está bueno, pero otros testigos, niños, que la vieron cuando se fue derecho a donde, para allá iba, por ahí les pasó por arriba bien bajita, dicen los niños, nos pasó una bruja, los niños dijeron, nos pasó una bruja y apestaba a tacuache muerto. Mi hijo, ahorita platicó, ayúdenme, ayúdenme, ¿no han visto a Armando? Sí, ahí está, ya está ordeñando, ya está echando su huachicolito, cuando trajo una botella de teclita y ordeñó ahorita en un vaso así y le echó un chorrito, ella está bien contenta, ella está ordeñando la primera vaca, Y yo pensando en eso y lo que los niños vieron, sí era cierto, porque yo estaba en duda, desde anoche en la plaza lo que viene al templo y esto, pero tengo un testigo que es Armando y acá los niños, lo que pasaba en el templo y lo de los niños, la noche de las brujas, así inventó mi compadre Juan Manuel, anoche de las brujas, es un misterio tras de otro para las personas que he escuchado que platican de esas cosas como leyendas, pero mi hijo Manuel me dijo, compadre Beto, esto es cierto, esto es cierto, bien, se, se viene, duró una semana o dos poniéndose amarillo, le quiso dar cirrosis, se puso amarillo, parece que las viles selección de ramar también igual que a de Don Filemón, yo ya, Aurora, su esposa que es pariente mía también, a ver compadre, dile a Juan Manuel que se cure, se va a morir, compadre, tienes que irte a curar con un médico que cure viles o un hierbero, a veces te cura más un hierbero a veces que un médico de escosa, sí, sí, no quería, no quería, empezó a perder el hambre, se empezó a enflacar mucho, por fin fue con un hierbero a Tonalá, San Pedro, no sé, por allá, sí, y medio lo controló, me dijeron un día, oye Beto, ¿conoces la hierba del buche? Sí, pero ahorita no sé, sale nomás en las aguas, una plantita chiquita sale entre las piedras, entre los nopalitos, entre las piedras, y ahorita no se distingue, está seca, para traer la raíz, para darle, para que aviente las bilis, bueno, así duró hasta que entraron las aguas más o menos en este tiempo, julio, julio, y rápido crece, me voy a la tinaja, ahí cerquita, un ladito del camino donde se da la hierba del buche, ya la vi, la saqué con toda la recita y me vine, con medio de Dios a quitar la hierbita, yo no sé la cantidad, la potencia que tienes que darle, yo no sé, investiga, pero esta es la hierba, por ahí preguntó a alguien, le dijeron cuánta, la raicita hervida, muy bien lavadita, con una ramita así, y con un tomo tienes, pero no señor, no, no pasa nada, le dio el té en la mañana, ese día mandó a gente a ordeñar ahí, porque no se le cortaba el vómito, yo no vi, ese mi comadre Aurora, yo oí, mira compadre, aventaba unas cosas, pegadas, prietas con verde, enlamadas, amarillas, una cosa que yo nunca había visto, se empezó a aliviar, pero mi compadre, se empezó a aliviar, y le empezó a entrar al tequila con más ganas, y a los dos años se fue, pero era consecuencia del tequila, pero esa es la historia que me platicó él, y nunca le he preguntado a Armando. Pues bien Beto, te agradecemos mucho, esta leyenda que tú nos estás, narrando, yo sé que tienes más historias, y tenemos más datos, de los cuales esperamos que enseguida nos lo comentes, se lo comentes a todo el auditorio, y con esto quiero darle las gracias al equipo que nos acompaña, aquí, como en otras ocasiones, quiero mencionar a Adrián Ortega, Chuy Flores, a los estudios de Manuel Jiménez, por esta participación, darle las gracias, a arte, cultura, y a comunicación social, del H Ayuntamiento, y Patrimonio Cultural, les da la más cordial, de la bienvenida, a estos programas. Este proyecto, es realizado, por Patrimonio Cultural, en coordinación con arte y cultura, además, de comunicación social.